En el momento actual, las entidades locales deben ser asequibles a los nuevos sistemas de comunicación e información no escondiéndose a las posibilidades que hoy en día tienen a su alcance. Hace no muchos años existió una gran resistencia a la utilización de ordenadores en los puestos de trabajo. ¿Alguien puede imaginar en este momento un ayuntamiento sin ordenadores o sin internet? Pues en este caso es la comunicación quien domina el espectro de relaciones humanas y laborales. Un ayuntamiento no puede quedarse al margen de esto y ser capaz de mostrar su capacidad de acercarse a los ciudadanos mostrando su cara más humana. BlueCore ha desarrollado una solución que permite el acercamiento a sus ciudadanos. Esta solución está basada en los sistemas de internet y videoconferencia. El ciudadano puede comunicarse con sus administradores locales en cualquier momento y desde cualquier punto sin necesidad de desplazamientos costosos o imposibles. ¿Cuántas veces no hemos resuelto un problema que no fuera acuciante poner una reclamación por no tener tiempo, permiso laboral o imposibilidad de acercarnos a nuestro ayuntamiento? Que es, según se dice, nuestra administración cercana. Para ello hemos posibilitado un sistema de fácil acceso y manejo para el ciudadano de a pie, que necesita verse con una persona que trabaja en su ayuntamiento. Léase funcionario o cargo, para resolver un asunto pendiente, presentar una reclamación o simplemente proponer una observación sin tener que llamar por teléfono o desplazarse al ayuntamiento y posiblemente, al final, olvidar o no poder acudir a la cita. Un ciudadano siempre podrá tener la certeza de que su administrador le va a poder atender, pues ha puesto a su disposición un calendario de atención en el que sabe que, o bien presencialmente o por vídeo, se van a poder ver. Y qué mejor para un ayuntamiento poder exhibir ante sus ciudadanos que sus administradores están a su disposición para atenderles adecuadamente, aprovechando las nuevas tecnologías como corresponde a una administración de nuestros días. El ciudadano podrá buscar a la persona que puede atender su problema, requerimiento u observación, solicitarle una entrevista dentro del calendario de atención que tiene el funcionario o cargo, entrando en la página web del ayuntamiento. Podrá expresar su motivo y demás. El funcionario o cargo recibirá su petición confirmando la entrevista, rechazándola, si ha lugar o proponiendo otra fecha y hora. De todos estos eventos, tiene cumplida información vía correo electrónico o mensajes telefónicos. Las agendas se sincronizan y el sistema procura que nadie se olvide de la cita enviando los consiguientes mensajes y avisos a los participantes de la entrevista. Todo esto de la forma más sencilla y eficaz, procurando dar un servicio de alta calidad que haga de nuestra administración puntera en la cercanía de nuestros vecinos y administrados para que tengan la certeza de que su ayuntamiento sí está cerca de ellos. Esperamos que esta breve presentación les haya despertado su interés para ponerse en contacto con nosotros. Todos nuestros datos están en bluecore.es Gracias.